Pero fíjate, es que mi presidente lleva una concatenación de errores bastante graves, digamos, en los dos últimos años. Tu presidente, Albert Rivera. Mi presidente, Albert Rivera. Oye, hasta hoy, ya veremos en noviembre, Albert, porque como fracases, tendrás que irte. Y si no te vas, removeré cielo y tierra para que te vayas. Y convoques una asamblea y nombremos un nuevo consejo ejecutivo. Hay debate interno en Ciudadanos. Sí, sí, sí.